¿Cómo el hacktivismo podría ser un elemento interesante para repensar estas aulas? Yo pienso que básicamente el hacktivismo de lo que se encarga es de politizar la tecnología y proveernos prácticas con una materialidad particular. Yo creo que hay una aprendizaje muy potente del lado de las nociones de cuidado y siento que ese es un discurso en el cual yo en particular, pero creo que varios amigos también y varias amigas, estamos aprendiendo de las lógicas feministas y de los discursos feministas. Por ejemplo, lo que mencionaba ahora Adri alrededor de que a través de infraestructuras alternas cuando protegemos la privacidad de nuestros estudiantes, los cuidamos. Si yo no los califico a ellos, no les digo, no, tenemos que crear un documento en Google Docs, sino que les doy, no sé, un Hedge Doc, una herramienta distinta, les estoy cuidando porque no nos están perfilando. Nos contaba hace poco un italiano de una red de académicos en la que estamos vinculados que allá hay una ley que prohíbe que un estudiante que es menor de edad tenga sus datos hospedados en un servidor que esté por fuera de Italia. O sea, las máquinas físicas donde están los datos de los estudiantes que son menores de edad deben ser máquinas en Italia. Y una profesora, ahorita que está pasando eso con todos los niños, pues, es que les mando un permiso, pues, a los papás que deben firmar un consentimiento informado. Se llama eso diciendo, yo autorizo que mi hijo use Google Meet o Zoom o lo que sea, porque es un menor de edad, entonces necesita permiso del papá. O de la mamá, pues, de los padres. Pero lo cierto es que ahí le están dando permiso para que lo despiden. Con el problema, digamos, agregado de que además ellos están colocando pensamientos muy íntimos. No se pueden hablar en un ensayo de su sexualidad, por poner ejemplo, que además son evaluados por el profesor. Y las notas también quedan en un Excel, digamos, en una hoja de cálculo de Google. Pues, entonces, es como toda una cuantificación del estudiante a través de estas infraestructuras. Cuando les proponemos otras, lo que hacemos es que les estamos cuidando a través de esa mirada, digamos, tecnopolítica y adjetivismo. Y coincido con Adriana en que las interfaces han mejorado mucho. Que era un poco lo que charlábamos alrededor de la metáfora de los cubiertos desechables versus los cubiertos de metal, ¿no? O los palillos chinos. Si a mí me dicen, como, no, mira, es que el libre office es como un office, pero tiene esta tecnopolítica que es un poco, no, mira, es que este cuchillo es como este otro, pero este es de madera en lugar de ser de plástico. Entonces, tiene esta tecnopolítica, no se cuida el medio ambiente. Pero todo el tiempo va a estar comparando a un cubierto con otro, porque finalmente uno es un tenedor y el otro también. Sin embargo, cuando me dan palillos chinos, me están dando una relación distinta con la comida. Y a partir de esa relación diferente, yo repienso las interfaces y mis propias prácticas, que además podrían ser además de sopalillos ecológicos. Y antes nos pasaba, hace 10 años, pues, todavía nos pasa un poquito, pero ya no tanto, que cuando uno ofrecía las miradas alternativas desde los activismos, como, ah, sí, es como un word pero feo. Ya no, me explico, ya no es como una cosa que es como la imitación de otra pero fea, sino que ya es como, ah, no, es distinta, tiene otras estéticas, pero son estéticas, o sea, son completas y bonitas, pues, con otro tipo de patrones de belleza no es como lo mismo que lo feo, sino que es una cosa distinta. Entonces, yo creo que a través de esa tecnopolítica que cuida, desde las infraestructuras y el hecho de un conjunto de prácticas que encarnan en los cuerpos que tenemos, pero en las materialidades que se juntan con esos cuerpos. Es decir, cuando yo me siento en un computador a usar una herramienta, esa es una materialidad específica. Y uno va practicando con esa herramienta permanentemente. Y esa herramienta, por un lado, lo cuida uno en la medida en que cuida sus datos y su bienestar, en ese sentido, pero además de eso, lo cuida en una relación, digamos, permanente con la materialidad. Hay un autor que dice que no es que el hacker haga la tecnología, sino que la tecnología hace el hacker en actos cotidianos. La gente se imagina, pues, que los que programamos somos unos iniciados de la máquina o que vemos la matriz o lo que sea, pero no, es gente que se sienta todos los días a hacer un poquito de código, a hacer un poquito de... como quien dibuja, como quien teje. Sí, son esas dinámicas muy, muy cotidianas con una materialidad específica las que nos convierten en quienes seremos de una manera muy cotidiana. Y yo siento que en eso el hacktivismo tiene como mucho que aportarnos porque politiza las tecnologías, nos ofrece alternativas y nos ofrece un lugar donde encarnar las prácticas para que nos podamos cuidar colectivamente. Siento que todavía tenemos mucho que hacer porque todavía queda mucho ese discurso, ¿cómo decirlo? Un poco hostil frente a las personas nuevas y tenemos como que deconstruir y crear como puentes que nos permitan darle dinámicas de acogida. Pero eso es un punto ciego nuestro. No lo vamos a aprender mirando a las técnicas hacker hacia adentro. Vamos a aprenderlo cuando las pongamos en contacto con las prácticas indigenistas o con las prácticas feministas o con otros lugares, porque por definición nadie puede ver sus puntos ciegos. Entonces hay unos lugares donde podemos cuidar desde esas materiales encarnadas del cotidiano y otros donde vamos a tener que estar atentos a lo que nos puedan enseñar los feminismos, los indigenismos y los otros lugares de enunciación. Sí, yo creo que también es el tema de entender el territorio, ¿cierto? Yo creo que el activismo también lo que nos permite es una postura de lucha. Esa postura de lucha frente a un territorio que es casi, podríamos decir, inmaterial, pero es una materialidad particular. Y que así como luchamos por un territorio físico, por nuestras casas, por procurar un espacio seguro donde tengamos privacidad, donde podamos cuidarnos, donde haya limpieza, así como que podamos tener un espacio físico, digamos como bello, con la tecnología también deberíamos procurar eso, ¿sí? Si no, como lo entendemos como un saber, pues, como externo, como una cosa exógnita a nuestros comportamientos cotidianos, la tecnología está un poco descuidada por nosotros, ¿cierto? Como por la mirada popular del mundo, y la tecnología que tenemos es una tecnología condicionada por ciertas personas, con ciertos saberes, con ciertas lógicas, con ciertas políticas. Entonces, entender también que esto es un territorio para crear, ¿cierto? Y que la tecnología que tenemos podríamos modificarla, y podríamos encontrarnos otro tipo de, digamos, como de posturas, o de miradas, o de prácticas, y siempre podamos entender eso como un territorio, así que es donde podemos sembrar, donde podemos cultivar, donde podemos organizarlo en la medida que podamos entender muy bien, podamos entender mejor cuál es esa materialidad con la que nos estamos acercando. Hasta ese momento, pues, creo que podríamos comenzar a hablar como de las autonomías en esos espacios, pero hasta, digamos que hay una lucha, ¿cierto? Y es una lucha de poderes como muy fuertes en esa, pues, como de emancipación tecnológica, entonces creo que también el jaqueismo lo que nos presenta es esta lucha, y es una lucha para poder emancipar esos territorios y construirlos bien, ¿cierto? Como lugares bellos para nuestra existencia. Súper bien. Por eso es que tú también estás trabajando mucho en esto de la identificación de territorios digitales y femeninos, ¿no? Y ya, y en este sentido, o sea, ¿hay alguna, también llevas a tus estudiantes a estos espacios informales y ellos pueden aprender de esto? Yo creo que ha sido más al contrario, sí, creo que ha sido más incluir estos conocimientos desde los feminismos, incluirlos dentro de las prácticas con mis estudiantes. Creo que estamos en un lugar también donde hemos logrado algún tipo de convergencias, pero no es como los estudiantes van a estas comunidades y hacen como exploración de las comunidades, sino sobre todo como que nos traemos muchos de los aprendizajes que nos, pues, que nos entregan también teóricamente los feminismos y los femeninos populares, y cómo podemos entonces organizar nuestras dinámicas de clase también en, digamos, en la intimidad con esto que nos hemos aprendido, ¿sí? Entonces, es sobre todo eso. También ha sido como un lugar como mucho, ¿sí? Porque, o sea, no crees que, no sé, en las comunidades de base haya una experticia ya, pues, como el saber fundante o en la clase, pues, como la experticia total, sino que también esto ha, pues, concluido de un lado a otro, ¿cierto? Como que venimos pidiendo saberes de un lugar a otro, que nos ha posibilitado, pues, intersección. Con el grupo, por ejemplo, pues, de la confluencia de mujeres, la confluencia de mujeres es una organización de feminismo popular, entonces, pues, es feminismo, digamos, como indígena, campesino, hay mujeres jóvenes, hay mujeres muy adultas, hay académicas, hay además casa, bueno, digamos que es una confluencia de miradas en donde también, pues, como que todas aportamos mucho en ese proceso y hemos aprendido un montón de, pues, como de los lugares académicos duros, ¿cierto? como de la academia como tal, pero también hemos llevado, tratado de llevar a la academia, pues, muchos de los conocimientos de base en estos espacios, entonces, creo que es un lugar en donde hacemos como, donde confluyen esos conocimientos de un lugar a otro.